Las autoridades comentan, pero no se les clarifica a los campesinos de qué manera y cómo debe hacerse. Tenemos el caso de que la Procuraduría Agraria está declarando que apenas se van a integrar los expedientes para que en el transcurso de ellos se pueda visualizar el precio formal de la expropiación. Entonces esto nos da mucho que pensar en ese sentido, cuánto tiempo va a pasar realmente. Yo creo que si se pone interés y verdaderamente se quiere ayudar al campesino, esto debe hacerse unas acciones sumarias porque se pueden hacer y de esa manera quitar de la incertidumbre a la gente que está esperando un beneficio por el costo de sus tierras. Pues así como es la burocracia, podemos estar hablando de ocho meses, un año y quizás hasta más.